Oración de la noche, Señor de la bondad, al terminar este día, me acerco a Ti con gratitud y confianza en Tu amor y compasión. Te pido que sigas llenando mi corazón de esperanza y alegría, y que al descansar, renueves mis fuerzas para enfrentar un nuevo amanecer con fe y optimismo. Te ruego, Señor, que los pensamientos negativos de mi mente mientras duermo, que Tu paz me envuelva y me proteja de la sombra y la desesperanza. Fortalece mi espíritu, para que incluso en la tranquilidad de la noche, sienta Tu presencia y Tu amor eterno. Señor, concédeme la sabiduría para aceptar Tus planes para mí, incluso si son diferentes a los míos. Dios, ayúdame a confiar en Tu voluntad perfecta y a descansar sabiendo que siempre buscas mi bienestar. Enséñame, Señor, a soltar aquello que no puedo cambiar y a esperar con paciencia las bendiciones que tienes preparadas para mí. Esta noche, elevo una oración especial por los niños que sufren y también por los enfermos. Padre amoroso, envuelve con Tu amor y protección a aquellos que más lo necesitan. Que Tu mano sanadora llegue a cada enfermo, brindándoles consuelo y fortaleza. Que los niños desamparados encuentren en Ti refugio de amor y seguridad. Que Tu presencia sea una luz en la oscuridad y una esperanza en la desesperanza. Dame, Señor, pensamientos positivos mientras descanso. Llena mi mente y mi corazón con Tu paz y amor. Que pueda dormir tranquila, sabiendo que Tú cuidas de mí y de mis seres queridos. Que Tu Espíritu me guíe y renueve, preparándome para un nuevo día lleno de gracia y bendiciones. Amén.